Bueno, cambiando de tema, Steph, Chino, Miranda, cada día está más recuperado, ya hasta da sus pasitos de salsa. El cantante está feliz por el regreso de su salud, así que vamos a ver lo que dijo. Vamos a ver. Gente, me siento feliz porque después de los dolores que siento y que he sentido, pues entonces ya estoy recuperando mi movilidad, estoy bailando. Lo mejor. Qué bueno, nos encanta, Chino, Miranda. Chino, felicidades.